Música Bienvenidos a Seguimos Aprendiendo con Cultura Virtual. Tere Marichal Lugo del Colectivo Contarte, como parte de los talleres de creación y narración de cuentos, nos hace un recuento del trabajo que ha venido haciendo desde 1995 con el arte de Kamichibai. ¡Disfrútenlo! Colectivo Contarte Incorporado presenta Te Cuento Como Yo Cuento, un proyecto que forma parte de Cultura Virtual y llega a ustedes gracias al auspicio del Instituto de Cultura puertorriqueña y de la National Endowment for the Arts. Hoy presentaremos distintos aspectos del uso de la técnica de narración oral Kamichibai. Conocerán el proyecto Las Mareas Kamichibai que se llevó a cabo en la Escuela Las Mareas Bilingual School. También aprenderán sobre el uso de Kamichibai en el salón de clases, el uso de la bicicleta para transformar el teatro butai y poder contar cuentos al aire libre. Y también disfrutarán de la narración oral del cuento Pancha la Planchadora, a cargo de Sergio Marichal. Mi relación con la técnica de narración oral japonesa Kamichibai comenzó en 1992 gracias a la lectura de un libro fascinante titulado The World of Storytelling, El Mundo de la Narración Oral, escrito por Ann Pelowski. En el libro encontré datos y fotos que me animaron a buscar más información. A medida que iba aprendiendo sobre diferentes técnicas de narración oral que estaban descritas en ese libro, mi interés por el Kamichibai fue creciendo. El deseo de aprender más sobre esta técnica me llevó a construir un butai de cartón, pero más adelante pude adquirir un butai japonés de madera precioso. Entonces comencé a dibujar y a pintar mis cuentos. Con el pasar de los años, comencé a ofrecer talleres de Kamichibai animando a otros a enamorarse de la técnica, la cual es una herramienta excelente en el salón de clases. Esta técnica de narración oral es también un gran recurso didáctico. Está formada por un conjunto de láminas que tiene un dibujo en una cara y texto en la otra. Su contenido generalmente en forma narrativa puede referirse a un cuento o algún contenido de aprendizaje. Como el texto está escrito en la parte trasera de las láminas, si se utiliza la técnica del Kamichibai para promover la lectura, el lector se sienta detrás del butai del teatrito. Y de esa forma puede ir leyendo el texto mientras va pasando las láminas. Pero si el intérprete va a narrar el cuento, se coloca al lado del butai, ya sea de pie o sentado, y va pasando las láminas mientras comparte con el público, mira al público a los ojos, y entonces les cuenta la historia. En algunas ocasiones, el intérprete puede tener la ayuda de alguien que va moviendo las láminas mientras él te cuenta la historia. Si el intérprete no tiene el butai, puede utilizar la técnica Kamichibai, puede colocar las láminas en su falda, ir moviéndolas mientras cuenta la historia al público. Esto ha sido una experiencia muy bonita, aunque ha sido completamente distinto, porque le ha permitido a los estudiantes expresarse su sentir acerca de lo vivido tras el paso del huracán María. Le ha permitido expresarse no solamente verbalmente, sino también sus emociones, su experiencia vivida por el medio del arte. Mi nombre es Jaimari Nicole Burgos Miranda, mi compañera es Maricely Valga Álvarez, estamos en la Escuela de las Mareas Bilingual School, en la Comunidad de las Mareas, en la Comunidad de las Mareas, Salinas, Puerto Rico, y estamos en sexto grado. Estamos trabajando con la técnica Kamichibai, que se le conoce como teatro de papel. Las técnicas son bien fáciles, simplemente coges la paginada al frente y la mueves hacia atrás, así sucesivamente. Mi cuento se titula La Casa de Madera. Era ser una vez una niña llamada Jaimaris, que era astuta, curiosa, inteligente y lista. En el 19 de septiembre de 2017, ella estaba feliz y triste. Feliz porque era su cumpleaños y triste porque por el corre-corre empacando todas las cosas del huracán María. Esto se había llevado a cabo en el barrio de las Mareas. Aquí era donde se ubicaba la niña. Luego se trasladaron ella y su familia hacia la casa de cemento, que era la del tío. La niña tenía tanta curiosidad que quiso mirar por la ventana a ver qué sucedía o qué pasaba. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué pasaba? Se salió el mar. El mar pasó por toda la casa. El mar se salió abajo. Bueno, lo que había visto en realidad era que el mar se había salido. Y las casas apenas se veían y la carretera estaba totalmente tapada. La niña empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y el tío le pregunta, ¿qué te pasa? Ella le dice que están muy preocupadas de que su casa se vaya a ir. La mamá cruzó en el medio del huracán, arriesgando su vida, ya que estaba en la casa de cemento, que era la del tío, a cruzar a la de madera, que era su casa en realidad. Y la lluvia sonaba y los vientos, y el mar, y el dos truenos. Luego, el tío la quiso alcanzar. Cuando llegaron a la casa, se encontraron con un imprevisto. Ya la ventana no estaba. Y seguía la lluvia y los truenos. Luego que entraron a la casa, el tío se le ocurrió una idea. Quiso montar la ventana, ya que el mar se había metido, pues la mamá, mientras él clavaba, ella le daba los clavos. De pronto, al pasar los días, el sol empezó a salir. El río volvió a su cauce, el mar volvió a su lugar, y las aves salieron. La familia de Ya y Maris volvieron hacia la casa, pudieron volver al fin. Estaban muy felices, y el cielo era admirable, y el viento muy delicado. Y al fin y al cabo, la casa de madera no se había ido, y ellos vivieron felices por siempre. El uso de la técnica del Kamishibai en el salón de clases acerca al estudiante a relacionarse con un artefacto que necesita de la fuerza física para que adquiera vida. Necesita de la inventiva y la expresión visual y oral para que las historias tomen forma y puedan adquirir movimiento, mientras se narra, se canta, se celebra el gesto, y el intérprete sirve como enlace entre la historia y el público. Mi nombre es Eduardo J. Rosaltis, y este es mi compañero, Owen Yavier. Y mi proyecto se llama El desespero del huracán María. Había una vez un niño que le encantaban mucho los árboles. Y un día se tuvo que quedar en su casa porque vino el huracán María. Y estaba preocupado por sus tres árboles favoritos que no se vayan a caer por el huracán. Y fue donde la mamá y papá le preguntó, ¿se salvarán los árboles que no se caigan? Y la madre y el padre le dijeron, no se sabe si se van a caer. Y después, uno de sus favoritos árboles, el huracán lo sacó con todas las raíces. Y salió a chequear y su árbol se había caído. Y cuando fue a chequear si las otras casas estaban bien, muchas estaban todas mojadas y algunas se habían caído. Fin. Los beneficios que nos brinda la técnica del Kamishibai en el salón de clases son que fomenta el pensamiento creativo. Enriquece la imaginación y la creatividad. Fortalece las habilidades de lectura y escritura. Enseña los elementos de una historia. Para los niños que se resisten a leer en voz alta, el Kamishibai representa una alternativa porque se narra en voz alta mientras se van cambiando las láminas. Ayuda también en el desarrollo emocional ya que muchas de las historias de esta técnica están basadas en mitos, leyendas, películas de acción y fueron la base e inicio de lo que hoy conocemos como el cómic manga. Por lo tanto, podemos enamorar a nuestros estudiantes para que trabajen la técnica del cómic y realicen sus historias. También nos enseña nuevo vocabulario. Promueve el deseo de escuchar al que cuenta y la expresión oral. Promueve también el trabajo en equipo. Fomenta el respeto, la paciencia, la solidaridad y genera espacios donde se fomenta la creatividad. Hola, mi nombre es Julio Cruz y mis compañeros son Brian Jiménez y Miguel Lallana. Hoy les vamos a hablar lo que hacía el huracán María. Había un niño llamado Julio muy nervioso porque venía el huracán María. Cuando llegó el huracán María, había muchos truenos y muchos rayos y los árboles caídos. Cuando estaba pasando el huracán María, la vecina estaba avisando con un flashlight que había un tornado encima de nosotros. Cuando el papá de Julio quería ver lo que estaba pasando, abrió la puerta y cuando la iba a cerrar, gritó, ayuda, ayuda, que el viento está muy fuerte y no puedo cerrar la puerta. Y cuando la familia de Julio se asomó por la ventana, vieron muchos truenos, muchos árboles caídos. Y por todos los truenos fuertes, todas las familias de Julio estaban asustadas. Mientras pasaba el huracán María, la tía de Julio se despertó y se puso nerviosa y empezó a correr por toda la casa. Y cuando el huracán María se calmó, empezamos a jugar dominio. Cuando terminamos de jugar dominio, la familia de Julio empezó a recoger oas y árboles. Fin. Queremos agradecer de parte de la Facultad de las Mareas Bilingües Coo y su directora, la señorita Aurora Figueroa, el que hayan traído este innovador proyecto a nuestra escuela y le hayan dado esta bonita experiencia a nuestros estudiantes y que se hayan integrado tantas personas a trabajar por un mismo fin. Cuando finalizamos los cuentos y ensayamos, decidimos hacer una presentación para que todas las familias pudieran ver el proyecto de los cuentos kamishibai que los estudiantes habían hecho. En Japón se utilizaba la bicicleta como medio de transportación y cuando surge la necesidad de llevar los cuentos kamishibai de un lugar a otro, los contadores colocan el butai en la parte trasera de la bicicleta y así se pueden mover sin ningún problema. En el año 2012 en Puerto Rico, gracias a la ayuda de la compañía Camera Mundi Incorporado, hicimos la primera bicicleta kamishibai del Caribe. A partir de ese momento, la bicicleta comenzó a llevarse a diferentes actividades por la isla. Más tarde, Camera Mundi y el municipio de San Juan se unen para organizar una serie de actividades relacionadas con la narración de cuentos. Y un grupo de teatreros muy conocidos de Puerto Rico, Rosabel Otón, Javier y Karen Ortiz, Suheili Rodríguez, Ada Heyman, Enrique Cárdenas, Tere y Sergio Marichal, se unen al proyecto para contar cuentos en la Plaza de la Barandilla. La bicicleta kamishibai formó parte de ese proyecto. Añadía un encanto muy especial y recordaba a todos que la bicicleta es una forma de transportación ecoamigable y en ella también se pueden llevar los cuentos. Luego participamos en el primer Circo Fest de San Juan presentando cuentos kamishibai con la bicicleta. Y más tarde, se crea el programa de televisión Te Cuento lo que leí, donde Sergio Marichal utiliza la bicicleta para contar cuentos. Hoy podrán disfrutar del cuento Pancha la planchadora. Pancha de la Rosa Valverde tiene un trabajo muy importante. Es la dueña de la lavandería y tintorería que hay en mi pueblo. Pancha puede planchar muchísima ropa en poco tiempo. Estoy leyendo el cuento Pancha la planchadora y más adelante se lo voy a contar utilizando la técnica de kamishibai que significa teatro de papel. Y es una técnica maravillosa. Es una de mis técnicas favoritas de narración oral que llegó de Japón. Soy Sergio Marichal y junto a mi compañera Jayce González... Hola. ...les damos la bienvenida una vez más a Te Cuento lo que leí. Y para que tengan una idea clara de cómo se trabaja con el kamishibai, les contaré el cuento de Pancha la planchadora. He aquí Pancha de la Rosa Valverde. Ella es la dueña de la tintorería y lavandería Las Cuatro Planchas. Y Pancha la planchadora plancha la ropa de todo el pueblo. La lava y luego la plancha y queda la ropa fabulosa, preciosa, hermosa. Y todo el mundo en el pueblo se pasa preguntándose... Pero, ¿y cómo es posible que Pancha la planchadora pueda lavar y planchar tanta ropa en tan poco tiempo? Y María Magañas, que aquel día fue a la lavandería y tintorería Las Cuatro Planchas, estaba preguntándose aquello. Y cuando vio a Petra Garnacha, que sabía que era muy amiga de Pancha la planchadora, le preguntó... Oiga, Petra, ¿y cómo es posible que Pancha la planchadora pueda lavar y planchar tanta ropa en tan poco tiempo? Y Petra Garnacha le contestó... Es que Pancha la planchadora tiene un secreto. Porque Pancha no plancha con una, ni con dos, ni con tres. Pancha la planchadora plancha con cuatro planchas. Y María Magañas le preguntó... ¿Qué? ¿Con cuántas planchas pancha plancha? Y Petra Garnacha le dijo... Pancha plancha con cuatro planchas. Y es cierto, pancha plancha con cuatro planchas. Porque lleva toda una vida planchando, desde que era chiquitita. Y tiene más experiencia que nadie. Sin embargo, un día, Miguelito Miguelón y Pilar Palacios fueron a lavar su ropa y a plancharla. Y en frente de la lavandería y tintorería a las cuatro planchas, había un aviso que decía... Cerrado hasta nuevo aviso. Y Miguelito Miguelón se acercó a donde Pilar Palacios y le dijo... ¡Ay, Palacios! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a lavar y planchar el uniforme? ¡Esto es terrible! Y Pilar Palacios le contestó... ¡Ay, yo no sé qué vamos a hacer, Miguelito Miguelón! ¡Ahora las arrugas se van a apoderar de este pueblo! Y así, el rumor fue regándose por todo el pueblo. Hasta que llegó a los oídos de Petra Garnacha, que inmediatamente se preocupó por Pancha la planchadora. Y fue a visitarla a su casa y le preguntó... ¡Oiga, Plancha! ¡Que diga oiga, Pancha! ¿Cómo es posible que la tintorería y lavandería a las cuatro planchas esté cerrada? Y Pancha la planchadora le contestó... ¡Ay, Doña Petra! Lo que sucede es que ya no puedo más con la factura de la luz. Me llega demasiado alta y si no puedo planchar con mis cuatro planchas, pues entonces tengo que cerrar la lavandería y tintorería a las cuatro planchas. Y Petra Garnacha le contestó... ¡Ay, Pancha! ¡No te preocupes! ¡Que no hay mal que por bien no venga! Yo tengo un sobrino que es ingeniero. Voy a visitarlo inmediatamente. Y a lo dicho hecho, Petra Garnacha fue a visitar a su sobrino, que era el ingeniero del pueblo, y le comentó lo que le sucedía a Pancha la planchadora. Y el sobrino se puso muy contento porque le dijo... ¡Oiga, tía! ¡Que yo he estado leyendo mucho sobre la energía renovable y me parece que es un proyecto excelente para implantar en la lavandería y tintorería las cuatro planchas! Y aquella noche, el sobrino de Petra Garnacha estuvo toda la noche haciendo planos, pensando en cómo era que iba a montar las planchas solares para agarrar la energía solar. Y así estuvo hasta que salió el sol y salió directo a la lavandería y tintorería listo para trabajar. Y en pocos días montó todas las planchas solares y allí la gente se reunía a ver aquel magnífico proyecto y le preguntaron y él le dijo, bueno, es que la estrella del sol es la que nos brinda mucha energía y si ponemos las planchas solares podemos atrapar esa energía y utilizarla para abrir la lavandería y tintorería de Pancha la planchadora. Y así lo hicieron. Y aquel día Pancha la planchadora pudo abrir la lavandería y tintorería a las cuatro planchas nuevamente a su público. Y aquel día todos celebraron, cantaron, bailaron y Pancha la planchadora volvió a planchar con sus cuatro planchas gracias a la energía solar. Así que cuando te pregunten con cuántas planchas pancha plancha, tú vas a contestar, pancha plancha con cuatro planchas. Y como dice Doña Aleli, este cuento de Pancha la planchadora que plancha con cuatro planchas ha llegado a su fin. El acto de narrar invita a la convivencia, a seguir narrando como sucede en las fiestas familiares, en los velorios, las bodas, los bautizos y cualquier evento donde nos reunimos con otros seres humanos que escuchan y también cuentan algo. Todos contamos, y me refiero al acto de explicar algo que nos parece importante, gracioso, terrible, grosero, pero algo que nos ha tocado de alguna forma. Entonces explicamos a los demás nuestro sentir, porque los seres humanos hemos nacido para contar, vivimos contando y cuando no estemos aquí, la gente contará sobre nuestras vidas. En nuestro canal de YouTube del Instituto de Cultura puertorriqueña están disponibles todos los talleres y las presentaciones de Teré Marichal Lugo, quien además de escritora, es dramaturga, titiritera e ilustradora. Agradecemos el apoyo del National Endowment for the Arts y los esperamos en nuestro próximo encuentro de Seguimos Aprendiendo con Cultura Virtual.